Hola a todos, esta es una video respuesta dedicada a temas de electricidad. Me preguntasteis en un video anterior, como era el sistema de fijación de cableados de las reactancias que llevan cable para pinchar, las que no llevan tornillo, las que llevan la pequeña hendidura por donde introducimos un destornillador para sacar los cableados. Pues nada, tengo esta desmontada, los laterales con las aberturas, vamos a ver como sería el sistema de fijación. Estas reactancias, el sistema de fijación que lleva es por un cuadrado con uno de sus laterales abierto, que sería este. El lateral abierto lleva una especie de punta en forma de pequeña C que favorece la entrada del cable. El cable cuando lo introducimos en un sentido, la pieza móvil, la pieza inferior, tal como veis, es semielástica, se mueve. En el momento de introducir el cable, favorece la entrada del mismo. Pero en el momento de ir a extraer el cable, si tiramos de él, la pieza móvil realiza la función de punta de flecha. Es decir, evita que el cable pueda salir, tal como estamos observando. Para poder sacar el cable, lo que tendríamos que es que pinchar por la parte superior, por donde tenemos las aperturas, moveríamos la pieza y podríamos extraer el cableado. Me habéis comentado que aparte de con un destornillador fino, con un clip se puede realizar. Yo no lo he probado, pero bueno, me fío de quien me lo comentó, que con el tema del clip podía ser bastante útil. Y tal como veis, en estas reactancias, aparte de una toma en la parte inferior, tenemos una segunda toma al lateral para poder introducir un segundo cable si lo necesitásemos. Por lo tanto, por cada reactancia, podemos sacar un puente de cableado, tal como estamos viendo. Bueno, extraeremos estos dos, tenemos tanto la punta de flecha en la parte delantera como en la parte inferior, tenemos una segunda. Y lo dicho, sacaremos los cableados y vamos a ver una curiosidad del cable a utilizar. Aquí ya lo tenemos fuera, movemos la cámara atrás y los tipos de cableados que utilizaremos para estas reactancias es cable rígido, cable unifilar. De los diferentes modelos que hay, tal como veis, lo que no podemos utilizar para estas reactancias, aunque se use, no es la más aconsejable, es cable multifilar. Cable de hilos, tal como se utiliza en el resto de instalaciones eléctricas. Tendríamos que lanzar el mismo y realmente no realizaría una conexión adecuada. Nos costaría un poco más introducir el cable, por lo tanto, no es el más aconsejable. Y ya como curiosidad, si desmontáis algún plafón de tubos fluorescentes, os vais a encontrar con que los cableados que utilizan este tipo de reactancias, generalmente el cable que vais a encontrar es un cable específico, es un cable estallado, tal como veis este, que tiene unas pequeñas muescas a todo el recorrido, solamente en un lateral, el otro lateral lo tiene liso, tal como vemos, por lo tanto es un cable específico para plafones, para tubos fluorescentes, por lo tanto, dichas estrellas, a la hora de colocar el cable en la reactancia, colocaremos unos 8 milímetros aproximadamente, cuando introducimos el cable, tal como he dicho, en la reactancia, el mismo favorece la función de la punta de flecha, o sea, favorece que el mismo no pueda salir, gracias a las estrellas que lleva. Pues nada, espero que este vídeo de cultura general, este vídeo didáctico, os haya servido de ayuda, hayáis conocido un poco más cómo es el sistema de anclaje de estas reactancias, que me consultasteis en un vídeo anterior, y como curiosidad, que este tipo de reactancias generalmente llevan un cable específico, para evitar que pueda salirse del hueco donde el mismo queda insertado, son cables específicos para plafones de tubos fluorescentes. Pues nada, un saludo y hasta el próximo vídeo, repara tú mismo.